Sin duda que queremos una oposición fuerte, pero el senador Javier García hoy, en este momento, está en el Parlamento pidiendo una moción de censura para la dictadura de Maduro. Un oportunista, una forma de perder el tiempo en el Parlamento Uruguayo. Hay tantas cosas para proponer, lo hace simplemente por un oportunismo electoral, porque el nabo este de Martínez, Mujica y Astori dijeron finalmente que lo de Maduro era una dictadura. Se están cagando de hambre la gente, no hay empleo, 180.000 uruguayos buscando empleo y tirando currículum por todos lados. Y el señor senador Javier García quiere ganar puntos electorales hoy disfrutando que dijeron a estos nabos que era dictadura. ¿Por qué no piden cosas mejores? ¿Por qué no piden cosas útiles realmente? Como por ejemplo, eliminar la partida de prensa tuya, Javier García. Por favor, eliminala que te la está cobrando 28.700 pesos por mes y no compras diario ninguno. Dejate de joder los uruguayos. No podemos jugar a las elecciones. Tenemos que ir directamente a cambiar las cosas y terminar con el despilfarro y terminar con la corrupción que ustedes mismos, el sistema político y los parásitos de los políticos han creado en nuestro país.